temas interesantes. Muy, pero muy buenos días, Luis Fernando. ¿Me escucha? Le escucho, Nelson. ¿Cómo está? Buenos días. Ahí estamos, en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros, por participar de las conversaciones que hacemos en la mañana para ir tomando el pulso a todo lo que ocurre en la política, principalmente con ustedes, que son los protagonistas. A ver, Luis Fernando, yo te diría por acá un dato interesante, que usted más o menos decía Populismo Penal, sobre la propuesta del presidente Lazo en torno a los militares. ¿Por qué? Populismo penal. Buenos días, Nelson, a todos y a todas los que nos siguen a través de su medio. Es un gusto poder analizar la coyuntura. Bueno, ¿por qué hablar de populismo penal? Precisamente porque ninguna de las ocho preguntas que establece la consulta popular son una solución a la inseguridad, a la crisis carcelaria y sobre, como problemas que aquejan en este momento al país. Es lamentable que se trate de utilizar o se trate de orientar una consulta popular, única y exclusivamente, para tratar de legitimar a un gobierno desprestigiado con menos del 10% de aceptación, intentando que la ciudadanía se coma el cuento, perdón la crudeza, de que la consulta va a resolver los problemas de inseguridad. Vemos con desesperación, diría, a la vocera del gobierno, a la señora Karen Sitchell, tratando de convencernos a nosotros que temas como la extradición, como la autonomía de la fiscalía, como la posibilidad de que ellos decidan qué partidos y movimientos políticos están o no en la papeleta, sean mecanismos para ellos según fortalecer la democracia. Entonces, Nelson, esto prácticamente nos avecinamos a una segunda consulta popular mañosa, que lo que está detrás de fondo es meterle la mano a la designación de las autoridades de control, manejar el legislativo, porque, decía yo en este análisis de populismo penal, porque la persecución política es la única medicina, es la única alternativa que tiene el conservadurismo y la derecha para hacerle frente a la revolución ciudadana y al progresismo en América Latina. Es lo que más o menos está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina, en la persecución, ya en últimas instancias cuando no pueden ganar en las urnas, que no es irreal porque Lazo terminó ganando, es decir, de que pueden, pueden. El tema es qué hacen luego con el poder, la gran oportunidad de ser mejores que la están perdiendo. Esta utilización, como decías, Luis Fernando, es el recurso último cuando ya no tienen creatividad política, cuando no tienen cuadros, cuando no tienen estos elementos que sirven para ganar elecciones. Yo creería que más que recurso único es el recurso preferido de la derecha, porque creo que aquí nos enfrentamos a dos modelos de democracia, una democracia participativa y de alta densidad, como lo establece Boaventura Santos, que es la base del progresismo, versus una democracia representativa, una democracia formal. Entonces, ¿qué dicen gente como García Linera? Finalmente la derecha se nutre precisamente de esta democracia representativa y formal y tiene que generar unas reglas que permitan que las élites y los grupos económicos puedan llegar al poder. Cuando llegan al poder, prácticamente se olvidan de la ciudadanía. Por eso les interesa la reducción del número de currules, por eso les interesa reducir las representaciones de los migrantes, por eso les interesa que las autoridades de control sean nombradas por el legislativo, que no sean a través de concursos públicos de méritos de oposición, porque lo que buscan es cooptar el poder para afianzar su proyecto político. Entonces, estas son las herramientas que utilizan, y creo que nos avecinamos, o yo digo, estamos en una segunda etapa, tal y como lo vivíamos en los 70, ¿no? Porque en los 70 ser comunista o ser de izquierda prácticamente era ser un delincuente. Ahora quien se opone a la consulta popular es un narco y resulta que quien en algún momento cuestionan estas formas termina siendo perseguido políticamente y utilizándose la herramienta de la administración de justicia para perseguir y para proscribir a los líderes políticos que tienen una tendencia progresista. Lo que ocurre con Cristina, lo que ocurrió con Lula, con Rafael Correa, incluso en este momento lo que plantean ya las voces de oposición contra Andrés Manuel López Obrador, que está próximo también a culminar su periodo en México. ¡Gracias!